La acción va a bajar de precio muy violentamente, pero por culpa de los compradores, no por culpa del short seller. No me acuerdo si hoy o ayer yo escribía algo en el chat acerca de los SSR, que era favorable para los compradores, pero ¿me puede explicar por qué? Porque con el short selling restriction tú no puedes atacar el bid como short seller. Por lo tanto, si tú como comprador, tú compraste la acción y tú ves que se está desplomando, tú puedes atacar el bid antes y como preferencia que los short sellers. Por lo tanto, la acción va a bajar de precio muy violentamente, pero por culpa de los compradores, no por culpa del short seller. Eso hace que a ti te dé preferencia de agarrar una orden que está ahí sentada. ¿Lo ves? No esperas que te tomen, sino tú atacas. Tú como comprador. Y el short seller, al no poder atacar el long bias, se siente un poco más protegido. No sé si me explico. No me quedó muy claro. Ok, imagínate esto. ¿Sabes lo que es retirar liquidez? Pues, ¿retirar liquidez? Depende de la palabra retirar, pues, ¿sacar? Sí, remover liquidez, retirar liquidez, sacar liquidez del mercado. ¿Sabes lo que es? Pues me imagino que sacar dinero del mercado, no tenerlo invertido. Entonces, fíjate, retirar liquidez es cuando tú tienes, ponte que hay aquí, en este, vamos a agarrar este ejemplo. Tú tienes en el bit 759 y tienes en el ask 760. Y ponte que yo quiero entrar en la acción long, ¿ok? Quiero entrar en un long. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comprar, ¿cierto? Si yo compro atacando al ask, ¿verdad? Que es poniendo una orden en 760, yo estoy retirando liquidez del mercado. Porque hay una persona que está colocando a disposición sus acciones y yo se las estoy quitando. Estoy removiendo liquidez, estoy retirando liquidez. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No me suena tan lógico, pero te entiendo, pues. Pero no entiendo por qué se está retirando liquidez. Porque tú estás, a ver, ¿qué es liquidez? Liquidez es la facilidad que un activo tiene de comprarse y vender, ¿cierto? Ok, sí. Que al mercado le interesa que haya liquidez. La fundamental razón de ser del mercado es la liquidez. ¿Ok? Entonces, si tú pones una casa en venta, ¿ok? Y tú pones la casa en venta, tú estás poniendo liquidez al mercado de casas, ¿verdad? Por lo tanto, si tú tienes una acción y quieres venderla y tú te colocas en 760 esperando que alguien más tome tu orden, tú estás agregando liquidez al mercado. ¿Sí o no? Claro, y cuando ya te la compraron, entonces quita. Correcto. Cuando te la compran, tú estabas agregando liquidez porque pusiste a disposición acciones al público y vino una persona y retiró liquidez porque retiró tu oferta del mercado. ¿Lo ves? Entonces, lo mismo pasa con las ventas. Si tú quieres vender una acción, ¿verdad? Y hay una persona poniendo en oferta su dinero para comprar una acción y está poniendo el dinero ahí sentado y dice, mira, quien quiera agarrar este dinero simplemente me da su acción y listo. Esa persona está agregando liquidez al mercado porque está poniendo a su disposición su dinero para que venga una persona con acciones y tome ese dinero. Si tú estás vendiendo y tú quieres retirar liquidez del mercado, tú atacas al BIT agarrando la oferta que hay en 7.59 por 100 acciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Ok, entonces, dicho eso, tú sabes que hay un vendedor que es el que compra y luego tiene que vender y el otro vendedor que es el short seller que nunca compró sino que pidió esas acciones prestadas, ¿cierto? Son dos tipos de vendedores, ¿sí o no? Correcto. Ok, entonces, ¿qué hace el short selling restriction? El short selling restriction tiene que ver con liquidez. Tiene que ver con que el short seller, no el vendedor, el short seller no puede retirar liquidez cuando entra en una posición. ¿Cómo entra el short seller? ¿En una posición? Pues, ¿prestando acciones? ¿Tú cuando vas a abrir una posición en corto, qué haces? Pues, ¿vendo acciones? Correcto, tú vendes, ¿verdad? Entonces, si tú vendes acciones, para tú abrir una posición, el short selling restriction lo que te dice es, mira, tú puedes vender lo que te dé la gana, pero tú me vas a agregar liquidez, tú no me vas a retirar liquidez. Tú no vas a agarrar una orden que está sentada y la vas a coger. No. Tú vas a poner tus acciones en venta y dejar que alguien más te las tome. Ok. ¿Sí me explico? Ya, 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 sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que tiene las acciones, que las compró alguna vez, sí puede vender la acción retirando liquidez. Sí lo puede hacer. Cuando hay SSR, yo, si alguna vez compré la acción, yo puedo retirar liquidez. Por lo tanto, yo estoy como en una preferencia porque el short seller nunca va a poder retirar liquidez. Nunca va a poder atacar el bit. Nunca. No puede. Cuando tú atacas el bit en una SSR y tú pones, ponte aquí en este caso, quieres shortear en 7.59, él automáticamente te pone la orden en 7.60. Él no te pone, de hecho, si le pones orden de mercado, él lo que hace es perseguir siempre un centavo por encima del bit. Siempre. En órdenes de mercado, imagínate. Ya. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué hace? Bueno, que como nadie ataca el bit en el short side, tú vas a tener en teoría menos vendedores agresivos. O sea, vas a tener vendedores de repente agregando liquidez, pero no vas a tener vendedores agresivos. Por lo tanto, tú como long bias, tú compraste una acción y tú tienes más liquidez para poder salir adecuadamente y no que te pase algo como lo que le pasó hoy a la porquería esta que se echó de 8.10 a 7.70 en un segundo. Gracias.